¿Cuál es tu derecho legal? No sé, cuál es el derecho legal, no sé. Ok, ¿tú eres el demonio jefe ahí? ¿Qué me dije? ¿Eres el demonio jefe? Sí, soy el demonio jefe de todos. ¿Lo puede sustentar al detrón del jugador que dice la verdad? Sí, pero lo sustento. ¿Cuántas cosas es? ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? No sé cuántos. Ok, ¿cuál es tu trabajo en esta mujer? ¿Tú, tú, 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 ¿qué le estás haciendo? ¿A qué fue este comandado en esta mujer? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, para cabarla. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuántos años tienes tú en esta mujer? Muchísimos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Desde su nacimiento? ¿Tú estás por los pecados generacionales? Sí, 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 sí. ¿Lo puedes sustentar al detrón del jugador que dice la verdad? Sí, 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 sí. ¿Tú sabes la palabra de Dios? Muy bien, ¿correcto? Tú sabes que mi Señor es Jesucristo, mi Dios, Él es santo. Tú sabes que Él es santo. Y lo que diga su palabra, eso es. Todo el mundo y todos lo agradecemos. Bien. Bien, tú sabes que la palabra de Dios dice que los pecados son para el Señor ofensas y eso alcanza a la tercera y cuarta generación. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y la persona tiene que pagar por esos pecados. Sí, sí, por eso estoy aquí. Correcto. Lo que hay que pagar por los pecados, correcto. Sí, por eso es que estoy, por eso. Y Dios no puede hacer nada, porque lo que dice su palabra es eso es. Todos lo agradecemos. Sí, tenemos que agradecer. Así es. Ahora bien, tú sabes la obra que hizo de Jesús en la Cruz del Calvario. Sí, no hay. Jesús en la Cruz del Calvario, Él sí hizo maldición también en la Cruz del Calvario. Sí, sí, sí. Sí. Porque aquí tú estás maldito que he colgado un madero. Sí, 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 sí. Ya Él pagó por esas maldiciones. No, 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 no. O sea que esta mujer, o sea, esta mujer, o sea, este mujer, o sea, este mujer es cristiana, o sea, el amor de Jesucristo. Esa bendición a ella también la cobija, totalmente. Sí, sí. O sea que esa maldición que tú estabas ahí, por el trabajo que estabas tú haciendo ahí, esa maldición se acabó ya. A ver, tú eres de menos alto rango, ¿correcto? Sí, yo soy. Y incluso por ser alto rango es por algo, por algo eres alto rango, porque sabes lo que es autoridad y sabes, obedece a tus superiores. Sí, sí, los obedece. Así es. Así es. Ahora, en la palabra, Jesucristo en su palabra dice que Él es el todo, el Rey de Reyes, el Señor es el Todopoderoso. Y el que apagó esta mujer queda libre de esta maldición. Y hay que obedecerlo. No hay opción, hay que obedecerlo, tú sabes, lo que tú haces, hay que obedecerlo. Bien, tú te quedas de último ahí, todo tu reino, todo tu reino, el nombre de Jesús, ¿viste tú? Se la toma para siempre, ¿ok? Para siempre, el nombre de Jesús. No dejes nada en ella, ni familiares, ni amigos, nada. El nombre de Jesús. Fuera de ahí. Tú me avisas enseguida con sacamento de ella en todo, me avisas enseguida. Rápido. No, es que no, por favor, venga. No, no quiero, no quiero, es que no quiero. No quiero. No, no me saques. No me saques de aquí. No me saques de aquí, porque es que no quiero irme. No, 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 no Ni en la sija, que había un demonio en la sija, nada, ni en los esposos, nada, ninguno fue con nadie. ¿Tuyos? O sea, demonios tuyos, de tu reino, no quedó ni en la sija, familiar, ni en el trabajo, nada, nada. ¿Todos se fueron? O sea, tú todavía tienes demonios en la familia de las mujeres, amistades. Ok, la orden es que todos se vayan, ok. Estos son, eres muy malo. No, es que no, 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 no. Dos, ok. No, 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 es que no, no, si, no, 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 no. Dos. No, por favor, es que no, 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 no me digas eso, no me digas eso. Dos. No, no me digas eso, no me digas eso, no me quiero ir, no me quiero ir. Dos de acá, de último. ¿Se fueron todos los que están en la familia, las hijas y todo? Trabajo y todo. Ok, exacto. Que se vayan todos, ok. En nombre de Jesús, todos. Rápido. 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 Gracias. Gracias. ¿se fueron todos? se están yendo ok, topan el nombre de Jesucristo para siempre les hablo a todos los que están viendo este video tomen este video y ustedes en Youtube bájenlo, distribuyenlo muestrense a los factores, muestrense a la gente el mundo entero necesitamos que la gente vea la verdad lo que es Jesucristo y Blanca de Mario liberaron a la gente si, no, no, no ok, ¿se fueron todos ya? estamos yendo ok siguen ahí yendo ay, Blanco, ¿cómo eres? ay, por qué por qué, por qué por qué no, 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 no no, no, no ay, no, ay, no, ay, no es que, es que no quiero es que, no, no, no es que, es que, es que es que, es que es que sí, ande, sí no, anda, majai, anda, vaya sandra, sandra Gracias por ver el video